¡Vamos! ¡Duro, Calavera! ¡Duro! ¡Échale, Choparrito! ¡Échale! ¡Échale, Rey! ¡Duro! 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 ¡Duro, Cicla! ¡Duro! ¡Una forra para el referee! ¡Pero cómo no se chingia! ¡Dios! 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 ¡Puto el que se quite! ¡Puto el que se quite! ¡Puto el que se quite! ¡Calavera! ¡Calavera! ¡A huevo! ¡Calavera! 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 ¡ ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Hace divertido! ¡Hace divertido! El día de hoy, la gente está reconociendo nuestro trabajo por dinero. Pero ¿sabes una cosa? Esta gente está perdida. ¿Por qué? Porque el día de hoy, vine y te partí la madre, como también tocó mi padre. Ya nos hemos estado dando varias arreglas, en Valle de Rinales. Pero ¿sabes qué? Vamos a seguir el fin. Vamos a dejarlo, en un paro, a mano. ¡Máscara contra cabellera! ¡Máscara contra cabellero! ¡Mírate! ¡Máscara contra cabellera! ¡Ayuda! ¡Sí, papá, me voy a querir! ¡Eso es la 위endo de la gente! Que se dio cuenta, que hoy nos dimos la madre. Como en muchos otros lobos, como lo dijiste. ¿Pero me hiciste la mierda? ¡Ibamos bien, cabrón! ¡Ibamos bien, la gente estaba contenta! Pero ganar de esta manera, eso no tiene madre, güey. ¡Eres un buen jugador profesional, cabrón! ¡Eres un buen jugador también! ¡Por la pelea! ¡Por la pelea! ¡Por la pelea! ¡Y me lo robas! ¡Vengo para darte y más cabrón! ¡Conti! 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 ¡Replica la Conference! ¡Uno! ¡Vie a pagar tu bolsaro Pitty! ¡Aviamo! ¡Hulbero! 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 Para la próxima fecha de la arena San Francisco, pulga nos amamos tú y yo. Y no queda más de decir yo no te voy a romper tu madre ahorita porque ya acabó la lucha. Quedamos. ¡Ya chúpasela! ¡Mira, Carlos! ¡Me da risa, chamamón! ¡En fin de la huelga! ¡Porque yo vengo representando Marino Montepérez! ¡Hulbero! 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 ¡Eso no es nada, huelga! ¡Si en verdad te llenas luchador, huelga! ¡Vamos a aventarnos un mal a mal para mentirlo a este 거�iero! ¡Chul, frunion! ¡Hulbero! ¡Y no necesita chicas para romper la madre, fruto! ¡Uy! ¡Hulbero! ¡Hulbero! ¡Gracias!